Dentro de las historias que solemos escuchar en cuanto a temas paranormales, podemos encontrar distintos tipos de espíritus y espectros que suelen provocarnos escalofríos, dependiendo de la historia o leyenda que escuchemos. Se puede oír acerca de mujeres vestidas de blanco que vagan por las carreteras u hombres que aparecen en los lugares donde hubo accidentes aparatosos. Pero lo que más puede perturbarnos es que esos fantasmas y espíritus tengan forma de niños. Ya sea que se trate de infantes que murieron y siguen en este plano o entes sobrenaturales que toman forma de niños, este tipo de leyendas siguen perturbando a la población en general. En el video de hoy te presentaré 9 casos en los que se documentó la aparición de espectros que tomaron una apariencia inocente para presentarse ante aquellos que estuvieron en el lugar y momento indicado. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Igo Your Destroys presenta 9 apariciones de Niños Fantasma Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que el día 19 de septiembre de este año, Fundación Anum para Ayudar Animales va a sortear el Samsung que ves en pantalla. Para participar únicamente realiza un donativo de 50 pesos a las cuentas de la asociación civil. En la página del SAT podrás darte cuenta de que es una fundación perfectamente establecida y en Banxico podrás verificar que la cuenta está a nombre de la asociación civil. En este momento tenemos internado a un gatito de nombre Valle, así que todos tus donativos serán para ayudarlo a él. Después de que hayas realizado el donativo de 50 pesitos, manda una captura para poderte anotar en el sorteo. Mucha suerte, ahora sí, comencemos. Número 9 A partir del 2020, la sociedad tuvo que adaptarse a las restricciones sanitarias que se establecieron desde el anuncio de la pandemia. Debido a esto, tanto las reuniones de trabajo como las clases se vieron forzadas a realizarse por medio de videollamadas. Es en este punto cuando comenzaron a surgir ciertos avistamientos paranormales que sucedían detrás de las personas que se comunicaban por medio de la cámara web. En este caso en particular, trata sobre un profesor que impartía su clase en línea como de costumbre cuando la puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. El profesor menciona que probablemente pudo haber sido el aire. También indicó que su perro pudo abrir la puerta ya que este hombre dijo que vivía solo con su mascota. El suceso no se detuvo ahí, ya que después de abrirse la puerta, los alumnos le alertaron a su profesor sobre una figura que se asomaba detrás de él. Los chicos que se encontraban en la clase comenzaron a cuestionar al profesor sobre quién era la figura que parecía un niño, pero el hombre no les hizo caso pensando que se trataba de una broma. Al final, la clase terminó y los estudiantes lograron capturar aquel espeluznante momento que hasta la fecha no tiene una explicación razonable. Tal vez el profesor trataba de jugar una broma a sus alumnos o tal vez se trataba de un fantasma real. ¿Tú qué opinas? Eh, tanto el movimiento no existe relacionado con lo que dice Raúl. El gato de... No me suena la inga en alemán, pero en inglés. Eh, tanto el movimiento no existe. Número 8 En el puesto 8 nos encontramos con la aparición de una niña en Inglaterra. Una pareja de jóvenes buscaba realizar la fiesta de su boda, por lo que escogieron una granja para realizar este emblemático evento. El fotógrafo encargado de capturar los momentos del compromiso de la pareja decidió tomarle unas fotografías al lugar donde se iba a llevar a cabo este suceso. La sorpresa vino cuando, en una de las fotos, el fotógrafo y la pareja se percataron de una figura parecida a una niña. Debido a que esta figura no se aprecia muy bien, pensaron que se podría tratar de un reflejo de luz o un error en la cámara. Cuando el evento finalizó, la pareja le preguntó a los dueños de la granja si no habían estado experimentando eventos paranormales en esa zona, a lo que los dueños respondieron que efectivamente habían visto varios sucesos extraños. La sorpresa para la pareja fue mayor, ya que los dueños de la granja mencionaron haber visto a una niña que usaba un vestido blanco similar a la foto que se había capturado antes del día de la boda. Número 7 En el puesto número 7 se encuentran las múltiples apariciones acerca de niños con ojos negros. Se dice que estos niños aparecen ante personas con el fin de pedirles ayuda para alguna situación. Se trata de niños aparentemente normales que suelen acercarse a las personas en lugares solitarios y cuando es de noche. Un hombre relata que se encontraba en su auto cuando dos niños tocaron la ventana. El hombre comenzó a hablar con estos dos infantes para averiguar la razón por la que estos se encontraban en la calle a altas horas de la noche. Los niños le comentaron al hombre que se dirigían a ver una película, pero que ya no tenían dinero suficiente para ir al cine. El hombre menciona que iba a abrirles la puerta de su auto con el fin de ayudar a estos niños a llevarlos de regreso a su hogar. Pero cuando el hombre iba a levantar el seguro de la puerta, se dio cuenta de que los niños tenían ojos completamente negros, no tenían pupilas y solo había una oscuridad espesa en donde deberían estar los ojos. Rápidamente el protagonista de esta historia encendió su auto y se alejó de los dos niños, con un terror que lo había invadido por completo. Existen más historias acerca de estos niños de ojos negros. Aunque no hay pruebas que comprueben las historias que rondan por internet, se dice que estos niños pueden aparecerse en cualquier momento cerca de ti y pedirte ayuda. Número 6 En febrero de 2017 ocurrió un evento que aterró al personal de un hospital en Argentina. Se dice que en un pasillo dentro del Hospital de Niños de Córdoba ocurren eventos extraños que inquietan tanto a pacientes como al personal de salud que transita por el lugar. Habían rumores acerca de que los espíritus de niños se aparecían por ese pasillo. Especialmente un niño que había fallecido en la habitación 500, pero no fue hasta que una enfermera capturó un suceso aterrador que la leyenda cobró mucho más fuerza. En el video grabado por una enfermera se puede ver la silueta de un niño que se esconde detrás de una camilla. A pesar de ser el único video de este suceso, se dice que varias personas ya han visto la figura espectral de un niño caminar por ese pasillo del hospital. A día de hoy se dice que el corredor de ese hospital ha quedado casi desierto ya que nadie se atreve a caminar por ese lugar cuando no hay más personas. Dime en la sección de comentarios si tú te atreverías a caminar por un pasillo de esta naturaleza. Número 5 En el puesto número 5 nos encontramos con una anécdota que estremeció a los usuarios del metro de Monterrey. Dentro del sistema de metro de esta ciudad se ubica una estación que lleva por nombre Zaragoza. En este lugar, dos guardias realizaban una inspección de rutina por las instalaciones ya que la hora de servicio había concluido y tenían que comenzar a vigilar que no se hubiese quedado nadie ajeno al personal de seguridad. Fue en esta rutina cuando los guardias escucharon a un niño llamando a sus padres. El personal de seguridad pensó que un niño se ve quedado encerrado después de la hora de cierre, por lo que se movilizaron para buscarlo y poder llevarlo a un lugar seguro. Los guardias comenzaron esta búsqueda y grabaron el recorrido, ya que al no encontrar al niño, los guardias empezaron a creer cada vez más que se trataba de un espectro. Finalmente, los guardias no encontraron ningún niño y el video grabado por uno de los hombres queda como evidencia de una posible evidencia paranormal. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que se trata de un montaje o de verdad era un niño fantasma? Número 4 En el puesto número 4 se ubica un evento ocurrido en Saltillo donde un usuario logró capturar la presencia de un niño fantasma. El usuario transitaba en la madrugada cuando se encontró con un evento paranormal que ocurría en una plaza de juegos infantiles. Primero menciona que escuchó gritos y voces de niños, por lo que detuvo su auto para escuchar con más detenimiento, ya que es extraño que a esas horas de la madrugada se escuche gente hablando o gritando. En el momento en el que el hombre explica la situación, uno de los juegos infantiles de la plaza comenzó a moverse por sí solo. En el video grabado por el hombre se puede apreciar el juego moviéndose por sí solo, por lo que se considera que es una prueba paranormal verídica. Otras personas piensan que se trata de un video preparado, pero al final tú tienes la última palabra, ¿crees que es un video real o se trata de un montaje? Número 3 La estación Pantitlán es una de las más concurridas en el metro de la Ciudad de México y se dice que en este lugar se presenta el espectro de un niño vestido con playera blanca y pantalones cortos de color rojo. Este niño ha sido avistado principalmente por trabajadores del metro, ya que aseguran que, al terminar el servicio, este niño suele caminar por toda la estación libremente. Las personas que no están familiarizadas con esta leyenda piensan que se trata de un niño perdido o que vive en las calles, por lo que, cuando se acercan a ofrecerle ayuda, este niño no les hace caso y se aleja de ellos, desapareciendo en la penumbra. Hasta la fecha, nadie sabe cuál es el origen de este niño ni cuánto tiempo tiene, apareciéndose en este lugar, pero los vigilantes y trabajadores del metro aseguran que, a altas horas de la noche, es posible que te encuentres a este pequeño infante. Número 2 En 1995 se produjo un incendio dentro de un edificio ubicado en Inglaterra. Este accidente no pasó a mayores, ya que se trataba de un ayuntamiento, por lo que, los trabajadores de ese lugar salieron del edificio según los protocolos. Incluso durante el incendio, un fotógrafo aficionado se dedicó a tomarle fotografías al edificio en llamas, con el fin de documentar este suceso y agregar experiencia a su carrera profesional. Posteriormente al incendio, el fotógrafo reveló el rollo de su cámara y fue entonces cuando se dio cuenta de que, en una de las imágenes se alcanza a contemplar una niña de pie. Lo más extraño es que esta misteriosa niña se encuentra dentro del edificio al lado de una puerta. Pronto esta fotografía se volvió muy popular en varios medios, ya que se considera imposible que una niña se encontrase dentro de un edificio en llamas sin que esta sufriera algún daño. A día de hoy no existe una explicación acerca de qué fue lo que realmente sucede en esa fotografía. Algunas personas especulan que se trata de un montaje, pero las pruebas realizadas indican que no existe ninguna modificación. También existe otra explicación, y es que en 1677, una niña provocó accidentalmente un incendio en ese lugar y se cree que es la misma niña de la fotografía. Número 1 Finalmente en el puesto número 1 tenemos la aparición de una niña en un estacionamiento de camiones. Un usuario de TikTok muestra un video donde una niña vestida de blanco camina cerca del lugar donde se estacionan y resguardan los camiones. Comúnmente conocido como pensión, en el video se aprecia que la niña camina a altas horas de la noche como si se tratase de un día normal para salir a jugar. El usuario bromea diciendo que cuida a la niña fantasma para que los fraileros no vayan a causar un accidente, pero es bien sabido que en diversas carreteras se menciona que los conductores han visto este tipo de espectros y que frecuentemente estos avistamientos han terminado en tragedias, ya que los fraileros buscan esquivar al espíritu pensando que se trata de una persona real. ¿Qué opinas de este video? ¿Tienes alguna anécdota sobrenatural? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte esto sería todo, yo soy Aigo Yadis Royce, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.